Para quien no conoce la nabanilla, cada recodo es un descubrimiento. Un islote visible porque la sequía golpea al embalse, tocororos, jicoteas, la belleza de un lago en el corazón de la montaña. Para ellos, sin embargo, es también el paisaje que los acompaña cada vez que realizan pesquisas médicas allí donde el silencio asombra. Las personas aquí valoran mucho la opinión de nosotros y las referencias que les damos y entonces les ayudamos a disiparles a dudas, a disipar los miedos que tienen y les brindamos también la cercanía esa. Cruzar cada semana estas aguas implica navegar más de 5 kilómetros para visitar las 80 viviendas ubicadas alrededor del lago. Algunas se encuentran en la orilla. Para llegar a otras es necesario desembarcar y subir la montaña. Con mucho valor porque tengo pánico y nada, valor, fuerza para seguir adelante. El médico se preocupa mucho, hay muchas personas, hay personas que viven solos. Si hay alguien enfermo uno lo manda a buscar, si alguien se siente mal uno lo manda a buscar también. Aún lejos de los hospitales y los centros de aislamiento, este pequeño equipo pone su dosis de heroísmo en la batalla cubana contra la COVID-19. Sin cobertura para la telefonía celular, lejos del hogar y venciendo incluso sus propios miedos, ellos saben muy bien cuánto significa su presencia en paisajes como este. No hay nada que uno haya estudiado que te prepare en realidad para enfrentarte a lo que te encuentres aquí, pero aporta mucho, un crecimiento profesionalmente. Porque me importa, me importan las vidas esas, me importa la salud de esas personas y porque soy humana principalmente. Quizás por eso no sorprende un último y simbólico detalle. El barco que cada semana lleva a estos jóvenes y rompe el silencio de la navanilla con su carga de amor se llama Ismael Ingo. Desde Villa Clara, Dinier Cifonte.